¡Eh! ¡Alamaca! ¡Lo lo 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 lo! ¡Alamaca! ¡Lo lo lo lo! ¡Marisa Flores! ¡Lo lo 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 lo! ¡Marisa Flores! Hola amigos, bienvenidos a Marishi Explorer. Hoy desde Salamanca hemos venido para asistir a la celebración de la Noche Vieja Universitaria aquí en Salamanca, la cual se celebra en la Plaza Mayor, donde normalmente hay conciertos y bueno, se concentran gran parte de jóvenes para celebrar la Noche Vieja Universitaria, la cual se trata de celebrar sobre el 12 de diciembre o alrededor y siempre coincidiendo en jueves, o sea que puede ser día 12, puede ser 13, 14, 15, 16, una aproximación y siempre es antes de las vacaciones de los estudiantes universitarios. La Noche Vieja Universitaria se celebra comiendo en vez de 12 uvas, como se suele celebrar en la Noche Vieja normal en España, a las 12 de la noche, aquí se celebra con 12 gominolas, que me las han dado, las tengo aquí, en este cornetillo, y se comen 12 gominolas celebrando la Noche Vieja Universitaria aquí en Salamanca. Cuando el reloj del Ayuntamiento de la Plaza Mayor de Salamanca da las 12 de la noche, el día 12 jueves de diciembre, se comen las 12 gominolas, las 12 gominolas que tenemos aquí, se comen una por cada campanada. Nos han regalado una linterna, un fluorescente, para asistir a los conciertos que se celebran en la Plaza Mayor de Salamanca. ¡Vamos para allá, amigos! La Noche Universitaria es un éxito total aquí en Salamanca. La Noche Vieja Universitaria. La Noche Vieja Universitaria es un éxito total aquí en Salamanca. La Noche Vieja Universitaria es un éxito total aquí en Salamanca. La Noche Vieja Universitaria es un éxito total aquí en Salamanca, la Noche Vieja Universitaria es un éxito total aquí en Salamanca. Hola. Hola. ¿De dónde sois? De Cantabria, de los corrales de Vuelna. Yo de aquí. Yo de aquí. Muy bien, que lo paséis muy bien en la Noche Universitaria. Igualmente. ¡Viva, hasta luego, gracias! Igualmente. ¡Vamos! ¡Lululululululul nuclear sísima argentina! ¡Lululululululu! De Getafe. De Getafe. Muy bien, ¿y vosotras? Yo soy de aquí. Yo soy de Vivero, Lugo, Galicia. ¡Arriba! ¡Arriba psicología! ¡Arriba psicología! ¿Habéis venido a propósito? Sí, sí, sí. Muy bien. Y mañana trabajo, ¿eh? Mañana a las 12 es trabajo, ¿eh? No. Y mañana a las 12 es tiempo solo trabajando. ¿Cómo te llamas en Youtube? Que te sentimos. Marisi Explores. ¿Cómo? Marisi Explores. 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 ¿De dónde venís vosotras? Yo estoy de aquí, Marisi. Ah, bueno, pues bien. Pero tenemos todas las combinadas. Muy bien. ¿Has estado más años aquí? No, este es el primero. ¿Es el primero? Bueno, pues que lo paséis muy bien. Gracias, gracias. Y ten cuidado con la gente. Sí, sí. Gracias. 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 ¿De dónde sois? De Béjar. Ah, soy de Béjar. Soy de Béjar. Soy de Béjar. Todos somos de Béjar. Todos sois de Béjar. Muy bien. Y habéis venido a la Noche Vieja Universitaria. Muy bien, muy bien. Que lo paséis muy bien. Gracias. Gracias. ¡Nada! Pasadlo muy bien. Gracias. ¡Feliz Noche Universitaria! ¡Feliz Noche Universitaria! Sí, sí, sí. Ahí están los chicos de Béjar. ¡Feliz Noche Universitaria! ¡Feliz Noche Universitaria! ¡Feliz Noche Universitaria! ¡Feliz Noche Universitaria! Gracias, un placer, llega el momento y acaban de comunicar que somos 25.000 personas en la Plaza Mayor de Salamanca es toda la culpa para todos que acabéis vuelto a llenar Espectacular, gracias Llevamos toda la noche esperando hay una década en la música Todos con las gominolas estamos a dos minutos por favor, nos ponemos en posición ¡Feliz noche vieja universitaria! ¡Feliz noche vieja universitaria! ¡Feliz noche vieja universitaria! Y gente de Asturias ¿Pues sigue? Puse Asturias Y no sé, no sé Hay gente de México Bueno, viva México Chicos, por favor Y de la República Dominicana me pide Yassiris ¿Has dado que he dicho mal del oyente? De la Chimia, Canaria Y de España, ¿quién hay? Estos discos solicitados en chino Estamos donde venga, va ¿Dónde estamos? ¡30 segundos! ¡30 segundos! Por favor, todos preparados A ver, las tenéis Va a llegar el momento, va a llegar el momento ¿Estás listo, Robert? ¿Estás listo? ¿Vale? ¿Vale? Por favor, venimos a posición, amigos míos Porque... A ver, a ver, vuelta atrás ¿Qué nos queda? ¿Qué? 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 ¡Adiós! ¡Fácil! ¡Vamos, vamos! ¡Uno! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! Cuatro Cuatro Doce Doce Seis Diecinueve Siete Seis Tres Dos Nueve Diez Doce Y dos Doce ¡Oye! 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 ¡Es un gol en Santa VAR! 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 ¡Feliz año nuevo! ¡Soliste en la Codicena! ¡Pueden estar por aquí! ¡Aquí va a quedar en nuestro emenario! de momento, de momento, a ver cómo hacemos desde el nuevo año el mítico que vote, que vote, que vote Salamanca! Que vote, que vote Salamanca! Que vote, que vote Salamanca! Que vote Salamanca! Que vote Salamanca! Un aplauso para el puto! ¡Urtelería de Urtelería! ¿De dónde sois? ¿De dónde sois? De Zamora! De Zamora! ¿Y tú? De Zamora! ¡Todas! ¡Todas de Zamora! ¡Es pueblo de Zamora! ¡Muy bien! ¿De qué pueblo? ¡De Benavente! ¡Ah! ¡De Benavente! ¡Saliva! ¡Ay, mi saliva! ¡Mi carnetón! ¡Hemos vivido! ¡Alema ruido! ¡He ruido de un cañón y un corazón! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Y que tengáis un 2020 de puta madre Amigos, y aquí concluye la aventura de hoy Gracias por acompañarme Nos vemos en los próximos vídeos Hasta pronto, amigos